Hola, el día de hoy te voy a enseñar a hacer un delicioso frappé como este. Y este es un fácil procedimiento para hacer frappé y que la mayoría de los materiales los tenemos en casa. Y bueno, vayamos con los ingredientes. Leche condensada, chocolate, polvo, cacao o lo que tú tengas en casa, café soluble, azúcar, hielos y por último, licuadora. Lo primero que vamos a hacer es colocar los hielos en nuestra licuadora, en la jarra de nuestra licuadora. Y colocamos todos los ingredientes. La leche condensada, una cuchara de café, una cuchara de chocolate en polvo, y azúcar en la cuchara. Y ahora, a licuar. Como decoración, yo le voy a poner esto, que es chocolate líquido. Esto es para que se vea un poco más decorado y más delicioso. Y servimos. También le voy a agregar galleta en polvo. Y granito de chocolate. Pero ustedes le pueden echar o colocar del color deseado. Del sabor deseado, perdón. Si ustedes tienen crema de chantilly y todo eso, pueden ponérselo o colocárselo en nuestro frappé y así nos quedará mucho más profesional. Y así nos queda probarlo. ¡Y listo! Así terminamos. Adiós y que les vaya bien. Y perdonen por no mandar saludos el día de hoy. Hasta el próximo video les voy a mandar saludos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!